de un fin de semana realmente primaveral. De aquí nos vamos al Centro 11, porque Marce, estás allí con Martina Herrera, si no me equivoco. Esto que se va a estar presentando el lunes, Programa de Formación Integral del Deportista, Sistema de Evaluación Biomecánica, bueno, realmente muy interesante. Será el próximo lunes, 19.30, allí en el Auditorio del Centro 11, La Valle 390. Bueno, ¿qué se puede conocer, Marce, al respecto? ¿Y qué se puede decir de esto? Bueno, siempre para el deportista y para el curioso también, en cierta parte atrapante, ¿no? Conocer algunos detalles realmente muy, pero muy especiales. Adelante, Marce. Indudablemente. Bueno, gracias, Javier, por el contacto. Es un verdadero placer venir al Centro 11, en definitiva, la casa de todos aquí en nuestra ciudad, por todo lo que se ha dotado de manera, en cuanto a infraestructura, sino también a los recursos humanos, a la enorme capacidad de la gente que está trabajando aquí. Y vamos a estar hablando de eso, precisamente, con Martín. Martín Herrera, bueno, te agradecemos la deferencia, la posibilidad. Esto que se va a estar inaugurando no deja de ser una continuidad de lo bueno que vienen teniendo para todos los vecinos de la ciudad en el ámbito del salud y del deporte. Sí, Marcelo, ¿qué tal? Nos sentimos muy orgullosos porque hoy realmente podemos decir que estamos preparados para la formación integral del deportista. Dentro de esta preparación, estamos funcionando con lo que es el gimnasio 11 y lo que es salud 11. Y bueno, pronto a presentar este programa tan importante para los deportistas de mediano y alto rendimiento, porque el día lunes 19.30 se va a presentar la realización de los estudios biomecánicos, que realmente calculamos y estamos convencidos que es algo muy importante para todos los deportistas, tener un diagnóstico para todo lo que es prevención de lesiones y también desbalance de la parte muscular de cada parte del cuerpo. Así que seguramente lo va a decir mejor Melvi, que está encargado de la parte de quinesiología, y Franco Díaz, quien es el coordinador del gimnasio. Y bueno, como te decía recién, un orgullo enorme porque hoy podemos decir que a través de la transformación y de la refacción y la inversión histórica que se hizo en el Centro 11, como te dije recién, estamos preparados para la preparación integral del deportista, para que pueda estar compitiendo en cualquier disciplina. Bueno, si te parece Javi, empezamos a consultarle también a los profes, porque es una suerte de continuidad, todo lo que viene ocurriendo, acá al lado están por ejemplo los nutricionistas, está el mismo gimnasio, y la cuestión biomecánica viene a complementar precisamente con todo eso. Así que le preguntamos a Melvi, a Melvi le sacamos, Melvi Bocolini, le sacamos aquí el auricular a Martín, se lo ponemos a Melvi. Bueno Melvi, comentanos qué significado tiene en definitiva toda esta complementación que va a desarrollarse a partir del lunes a las 19.30. Hola, qué tal, buen día. Bueno, mira, el sistema de análisis biomecánico engloba dos sistemas, en los cuales tenemos un sistema que es el videoanálisis, consta de que el paciente o el deportista o cualquier persona corre sobre una cinta en el cual se toma con una cámara de alta velocidad, el gesto de la carrera, se analiza en un software específico y se sacan las diferentes asimetrías que tiene el cuerpo para luego generar un plan de entrenamiento específico para corregir esas difusiones. Y el otro sistema es un sistema Bluetooth de un sensor en el cual va o en una máquina o en alguna parte del cuerpo que querramos evaluar para evaluar la fuerza, la potencia, y las diferentes asimetrías musculares que tiene el cuerpo humano. Con eso creamos un programa completo para abarcar a todo el deportista en todos sus ámbitos y poder llevarlo a un alto rendimiento en la actividad que él realice. Javi, tenés la posibilidad de evaluar con Melvi. Melvi, gracias por recibirnos. Has trabajado mucho con rugbyers y con futbolistas profesionales o planteles allí, muy cerquitas del profesionalismo. ¿Cuánto sirve todo esto? Porque es analizar por ahí alguna falla que rápidamente puede corregirse, fallas que vienen de fábrica, por así mencionarlo, la denuncia de una mala postura, de pisarnos también, de ciertos posicionamientos en las plantas de los pies o posturales, como decíamos. ¿Cuánto facilita el trabajo preventivo de lesiones y demás? Bueno, mira, este sistema, como vos bien dijiste, va desde lo preventivo hasta lo patológico. Nos consulta personas que quieren tener una buena calidad de vida, por ende le realizamos este tipo de análisis para que prevenga lesiones o también tenemos personas que vienen arrastrando cierto tipo de lesiones y que no puede dar con la tecla en su recuperación, en la cual estos análisis detectamos bien a dónde está la falencia, podemos tratarla y llevar al deportista de nuevo a su actividad y que no tenga más lesiones o disminuirlo a lo mínimo que se pueda. Claro. ¿Lo muscular cómo se trabaja en esto? Sabiendo que, bueno, desgarros y demás quizás sea para muchos deportistas el gran flagelo, ¿no? Preside un montón de situaciones, pero por ejemplo, en términos musculares, ¿cómo prevenir un desgarro en base a esto que estamos comentando? Bueno, en base a esto tenemos, como el análisis biomecánico consta de dos sistemas, el sistema inalámbrico en el cual va puesto en el paciente o en lo que quisiéramos evaluar a través de un aparato que puede ser una lingotera, que puede ser la camilla adelante, camilla atrás, vemos que si el paciente viene arrastrando un desgarro, como vos bien decís, pongámosle del isquiotibial, evaluamos la fuerza de ese músculo, la potencia de ese músculo, lo comparamos con el miembro contralateral y ahí podemos sacar si hay una asimetría, ¿sí? De más del 10% y ahí poder trabajar, que eso ya se dedica, la parte de gimnasio 11 con el profesionalismo que ellos tienen, también para dirigirse y trabajar en una rutina bien específica para poder recuperarlo. Listo, Melvi, gracias. No sé, Mar, si tenés al profe allí como para hacer alguna preguntita también y bueno, comenzar a comentarnos un poco de estas cuestiones. Gracias, Melvi. De nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy interesante, ¿no? Pasamos al profe, a Franco Díaz, como para pasar un poco, no por disociar, ¿no? Porque están indisolublemente ligados tanto a la salud como al deporte, pero con gimnasio 11, bueno, ¿cuál es el rol que específicamente te toca en esta nueva etapa de este sistema biomecánico que van a estar presentando? Hola, buen día. Bueno, yo soy el coordinador de la parte de los gimnasios, el gimnasio 11 y la parte de Anexo, y a nosotros como profesional, como grupo profesional, nos toca trabajar este estudio que nos reenvían desde la parte de salud para tratar de prevenir y achicar ese desbalance de los que hablaba Melvi recién. Javi, Franco te escucha. Bien, Franco, el que quiera esto, si cualquier particular quiere ir a hacerse algún test, alguna evaluación, hay que pertenecer al gimnasio, ¿cómo es un poco la cuestión para, bueno, aquel que quiera ir a verse biomecánicamente cómo está, ¿cómo puede hacer? Hola, buen día. Sí, cualquier persona, cualquier persona deportista, Donia Rosa que está en su casa, se puede acercar acá a las instalaciones de Centro 11, habla en mesa de entrada, tramita su carnet, viene, se realiza el estudio con los profesionales de kinesiología y salud, y ya se pone a trabajar directamente con nosotros, con el grupo de profes. Bien, ¿cuántos profes son, Franco, actualmente ahí en Centro 11? Imagino, bueno, un gran equipo, ¿no? Sí, es un equipo más o menos aproximadamente de 12, 13 profes en distintos horarios, que van rotando de acuerdo a la cantidad de gente también que va asistiendo al gimnasio. Bueno, y hoy con, bueno, la comodidad, lugares que se han ampliado, digo, ¿cómo ha cambiado ese panorama, no? Las canchas de fútbol 5, el sintético, ahí digo todo, realmente los beneficios muy a la mano para todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, y lo coronamos con este análisis biomecánico, ¿sí? Que hoy en día un deportista puede venir tranquilamente y tiene su análisis, su nutricionista, su gimnasio, su pileta, y puede realizar todo en un mismo lugar. Bien. Esa es la comodidad del Centro 11. Bien, bien, excelente, Franco, gracias. No sé, Marce, si tenés alguien más o si queda algo por allí, dale vos. Dale, gracias, Javier. Estábamos precisamente tanto con Martín, con Melo y con Franco. Le agradecemos enormemente la experiencia de los tres. Pregúntale, pregúntale a Martín si jugó en la cancha de Chicago. Martín, ¿jugaste la cancha de Chicago? Nos preguntan aquí de estudio. Sí, sí, he jugado en Nacional B. Yo estaba en Atlanta, así que no me ha ido bien en esa cancha. Creo que no me acuerdo si había un partido 2-1 o 1-0. La verdad que, bueno, sabemos lo que es Chicago, ¿no? Un equipo fuerte de mataderos y con mucha gente, así que seguramente que estudiante hoy va a estar viviendo una gran jornada de fútbol y seguramente la gente de Chicago hace su orgullo de su bandera y va a estar presente en la cancha con mucha gente. Bueno, le tengo un dato, Laura Racín. Estoy al lado del hombre que metió el primer gol. ¿En primera quién? No, ahí justo hablábamos que los dos con los que hablaste recién, el que inició Melo y Franco Díaz, son hincha independiente y les decía que sabían quién había metido el primer gol a Güero, Sergio Agüero. Y bueno, lo adivinaron. Bueno, adivinaron, se ve que saben de la institución, saben del club que fue Sergio Agüero. Bueno, es que me metieron a mí, lógicamente. Claro, papá. Un robado contra el estudiante de la plata. Pava de datos, ¿no? Pava de datos, dos a dos, independiente de la plata. Fue ese día. Nosotros veníamos muy bien, quedaban cinco fechas, veníamos peleando arriba e independiente nos empató y bueno, ahí nos vinimos abajo. Pero hicimos una gran campaña con mostaza. Con mostaza técnico. Sí, sí, con mostaza. Bueno, mire con los datos estadísticos terminamos una. Tanto para hablar y preguntarle, pero bueno, dejámoslo trabajar tranquilo a Martín. Bueno Martín, muchísimas gracias. No, gracias a usted y solamente como dato final decirle que este sistema va a ser único en el sur de la provincia de Córdoba y está en un lugar público. Así que para nosotros es todo un orgullo que podamos trabajar en beneficio de los deportes y de la ciudad de Río Cuarto. Le agradecemos a Martín. Lo que decimos al comienzo, ¿no? Salud y deporte no están disociados. Hay que venir. Lo que ha hecho Deporte Río Cuarto es verdaderamente magnífico. Las instalaciones aquí del Centro 11, verdaderamente para aprovechar este hermoso espacio público que tenemos en la ciudad. Y uno de los mejores, claro, está como decía Martín, en todo el sur cordobés. Bien, listo, Marce. Abrazo. Abrazo, Javi. Muchas gracias. Bien, allí Marcelo con Martín Herrera, con Melvi, con Franco Díaz, con el profe, con el fisioterapeuta, quinesiólogo del Centro 11. La carrera que hizo Martín Herrera. Uno por ahí en la vorágine de los días y de estas, bueno, cuestiones institucionales, protocolos. Lo vimos hoy cuando Marcelo Bresán firmaba como secretario de Políticas Sociales. Y uno comienza a frecuentarse con el protagonista. Con Agustín Caleri pasa lo mismo, pero tremendo lo de Martín Herrera, ¿no? Pensá que Sergio Agüero, que hoy hace goles en Inglaterra, en el City, como si fuese en el patio de su casa, es el primer gol en su carrera, se lo hizo a Martín Herrera, ni más ni menos en un independiente estudiante. Es primer arquero argentino, atajando en la Premier League cuando lo hizo en el Fulham, allí en el fútbol inglés, temporada 2001-2002. Lo quiso en a la vez, lo quiso en estudiantes, en Boca, haciendo escuela, siendo suplente en Aguero Montoya, muy joven él durante mucho tiempo. Este paso por Atlanta, ferrocarril oeste. Bueno, la verdad que ha sido Martín Herrera un gran arquero del fútbol argentino. Bueno, por supuesto, grandes embajadores que tenemos aquí en nuestro país. Pero eso uno cuando empieza a recordar al viejo protagonista que fueron, en estos casos, bueno, de repente se topa con historias de todo tipo. Y bueno, cuando se humaniza mucho más el personaje en este aspecto, bueno, hoy Martín cumpliendo en la función pública, como lo comentáis, bueno, con este dato que no es para nada menor, lo que será el próximo lunes, esta charla de biomecánica, cómo la tecnología comienza, bueno, a meterse, a invadir no solo al atleta dando rendimiento, sino también al tipo de la calle, ¿no? Lo decía el profe Franco, cualquiera puede ir a anotarse y suscribirse y, bueno, gozar de este privilegio.